Vamos al pacto, se lo digo con toda honradez, no participamos en lugares donde no nos invitan. Al menos como grupo parlamentario le puedo decir que en ningún momento y en ninguna parte fuimos invitados. Vamos a esperar finalmente todas las iniciativas que de IZURCAN tendrán que llegar al Congreso y ahí tenemos la obligación de discutirlas, de liberarlas, rechazarlas o aprobarlas. Vamos a estar con tranquilidad, pero tampoco vamos a firmar actas anticipadas de entrega de los recursos naturales del país. No estamos en favor de la privatización de Pemex, no estamos en favor de aumentar el IVA, los impuestos, no estamos en favor de los privilegios y tampoco estamos en favor de que la corrupción del país se siga manejando en el nivel constitucional con el rango permitido en todos los niveles. Por esa razón no vamos a firmar. Hasta en tanto veamos el contenido y una vez que lleguen las iniciativas a la Cámara las discutiremos.